En las próximas semanas vamos a vivir momentos delicados, siempre las vacaciones son momentos dedicados para las mujeres de este país y su seguridad. Lo que estamos viviendo creo que es otra pandemia silenciosa a la que tenemos que prestar la misma atención y la misma dedicación por parte de los gobiernos centrales, autonómicos y locales que vamos a dedicar con lo que tiene que ver con la COVID. Es evidente que las últimas cifras son muy preocupantes. De confirmarse todos los casos estaríamos hablando de cinco asesinadas este mes más una bebé de 11 meses. Creo que esta cifra es la cifra del dolor que en nuestro país no se puede permitir. Tenemos que condenarlo rotundamente pero la condena no es suficiente, tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que dar un paso más allá porque los datos nos muestran una realidad en la que las instituciones podemos hacer más. En primer lugar, este año y esperemos que esta sea la cifra definitiva, tenemos 42 asesinadas, más niños y niñas. De estas 42 asesinadas, 34 no habían puesto denuncia. Y creo que es muy importante que traslademos a las mujeres un mensaje relevante. A día de hoy, las mujeres ya pueden acudir a las instituciones sin necesidad de poner una denuncia. Esto quiere decir que si estás sufriendo violencia pero no quieres poner una denuncia, puedes perfectamente ir a un centro de información, a todos los puntos violetas que se despliegan por todo el territorio y acceder a recursos tan relevantes como las casas de acogida o como el acompañamiento psicológico. Las mujeres no están solas. Este es el mensaje fundamental que tenemos que trasladar y, sobre todo, pedirle un esfuerzo más a todas las personas que toman decisiones políticas desde las instituciones para que aquellos compromisos que tenemos se cumplan.